En ese camino recorrido, digo, hoy por hoy, usted es la vicegobernadora y usted siente que es un objetivo cumplido, que ya es una meta máxima en su carrera política o aspira en un futuro a alcanzar otros puestos políticos más importantes, por caso hoy la presidenta de la Argentina es mujer. Mira, yo te cuento. Yo digo que la vida a mí me viene sorprendiendo. La verdad que yo en un momento lo expresé, yo nunca pensé que me iban a convocar para ser la candidata en la fórmula para la vicegobernación de la provincia de Córdoba. Me han pasado muchas cosas que me han sorprendido en la vida, que no las esperaba y que de repente llegaron, algunas que me sorprendieron de una manera, otras que me sorprendieron de otra manera, pero la verdad es que me parece que uno, si bien te dicen que en política uno tiene que tener un espíritu, querer pensarlo, yo lo que creo es que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que hacer. Y las oportunidades vienen a través de lo que trabajas y de lo que haces. En todo lado, en el trabajo de ustedes, en la gestión de nosotros. Y bueno, y de repente hay sorpresas que uno no las esperaba y había alguien que lo había estado mirando durante todo ese tiempo y había pensado, bueno, creo que el desafío no es decir a dónde quiero llegar y cuáles son los caminos, que por ahí hasta me puedo equivocar en el camino, porque por querer llegar puedo querer empezar, sino que lo importante es pensar que hay mucho para hacer, que hay que hacerlo bien y que si de repente hay cambios en el camino y son para hacer otra cosa más importante, bueno, uno la puede hacer. Vas a... en realidad el año ha comenzado ahora, el año más picante. ¿Te definirías como una vicegobernadora de oficina o de terreno? El año recién empieza, tal como vos decís, pero si yo te diría, seguramente voy a complementar porque está en mi naturaleza que lo que está sucediendo adentro de la oficina es importante, que tiene que estar listo, que tiene... pero fundamentalmente soy una persona de contacto con la gente, que busca estar en el terreno, que busca estar con la gente. Está en mi naturaleza, me gusta comunicarme, me parece que lo de ustedes es mágico, tienen la posibilidad, claro, tienen la posibilidad de hacer... Usted se presentó al casting, un poquito se llama un casting. No, pero es que es una tarea tan rica la de ustedes, es una cosa tan linda, uno los ve divertirse, comunicarse, que la gente se... La verdad que la comunicación es la que construye, es maravillosa. Y recién empieza la gestión, ¿y el gobernador de la Sota tiene aspiraciones presidenciales que ya de alguna manera puso en marcha? El gobernador de la Sota seguramente considerará en su momento y en el momento oportuno qué es lo que él quiere hacer y me parece que esta es una preguntita para él. Pero, digo, por caso, hay campaña nacional en la televisión, en medios porteños, del boleto educativo que es de Córdoba. El boleto educativo me parece que es magnífico que sea conocido a nivel de nuestra Argentina. Cuando existen hechos que hacen que cosas que se reclamaron realmente hace muchísimos años, se reclamaron en La Plata, se reclamaban en Río Cuarto, se reclamaban en muchos lados. Y existe un programa, aparece un programa, que es un programa que lo único que quiere hacer es que todos los chicos puedan estudiar. Es decir, favorecer al máximo posible para que la deserción sea lo más baja posible, para que los padres estén lo más tranquilos posible, para que exista una posibilidad de que la educación esté reforzada. Y que realmente es una idea muy buena, me parece que es bueno que se pueda transmitir a nivel nacional. Pero hay que transmitirla gastando plata que no hay, digo, en un momento en el que, por ejemplo, están peleando por su sueldo, invertir plata en un spot tan largo, tan costoso, y en tantos canales porteños como está esta publicidad. Yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Si vos analizás el tema... No sé si para los docentes, por ejemplo, son dos cosas tan distintas. Yo creo que para las partes, en estas cosas aparece esta dicotomía y esta expresión. Lo que yo te quiero decir es que desde la organización de las finanzas de una provincia, de una nación, de un municipio, son dos cosas totalmente distintas. Porque el tema de los docentes implica unos números que son más allá de lo imaginado, que son más grandes. No quiero decir que no se pueden alcanzar. A ver, quiero decir que la comparación entre costos de una publicidad y lo que es el cambio en el sector docente por el incremento salarial son dos números totalmente distintos de los que realmente... Ayer estuvo el Ministro de Salud acá y fue optimista en cuanto a la solución del problema con el sector de salud, optimista también en el caso de los docentes que se va a solucionar a corto plazo. Yo sinceramente creo que esto se va a solucionar a corto plazo. Me parece que el conflicto en sí mismo lo que está llevando es un tema de tiempo y de aplicación de porcentajes. Siempre existe la posibilidad de que se dialogue. La provincia, lo expresó el Ministro González en un gabinete en Río Cuarto, la provincia está en el límite con la propuesta que ha hecho. Yo ayer estuve en Buenos Aires en el acto en el que la Presidenta informaba sobre lo que es telefonía y banda ancha para lugares muy alejados de las provincias. Y bueno, yo veía realmente cómo fueron los porcentajes en las distintas provincias. Entonces yo creo que con este porcentaje... ¿Cómo es la media? ¿Cómo es la media? Y vos veías que de repente en Tucumán era un 20%, en Catamarca fue un 24% por lo que expresaba la gobernadora, en otra de las provincias un 21%. Entonces yo creo que en los porcentajes más o menos estamos y bueno, me parece que va a ser una cosa. De todas maneras es muy bueno el hecho de que el sector docente, la UPC, sea expresado que estamos en una época en donde se va a tratar la conciliación, donde los chicos van a tener sus clases y bueno... Además están de acuerdo con el porcentaje. Están de acuerdo con el porcentaje. Una parte no, una parte quiere el 30% de otra manera. Sí, pero... En capital no. Pero en capital, eso es lo que está diciendo. Y que hoy en el Día de la Mujer, volviendo al tema que nos convoca, que es el Día de la Mujer, ¿qué mensaje podría darle a usted como vicegobernadora, ya que tocó el tema de la maternidad, de los roles, de lo difícil que es trabajar y ser mamá, en este caso a las docentes que están atravesando estas dificultades como mujer? Yo creo que yo a las docentes... Si hay un sector que siempre respeté y que quise mucho, es el sector de los docentes, porque a nosotros nos formaron docentes. Y estuve acostumbrada a unas docentes con las que nosotros convivimos en la época en que éramos chicos y que éramos jóvenes y nosotros somos más grandes que ellas. Y realmente tenía una docente que era la mamá sustituta, el sueño que uno miraba todos los días, porque realmente era como... En mi casa estaba la señora que hacía todo y en el colegio estaba esa señora linda, hermosa, que era una referencia, ¿no? Entonces, yo digo que lo bueno es que en una sociedad, yo siento que está convulsionada, que siento que necesita mucho de equilibrios internos, que siento que necesita mucho de la tranquilidad de cada uno de nosotros. Lo bueno es pensar en el rol tan importante que ellas cumplen, agradecérselo y pensar al mismo tiempo en ese rol magnífico que cumplen. Ser un educador me parece que es algo más que importante y creo que ese afecto, y yo me guardé señoritas, digo yo, en mi cabeza de cuando era chica, y nunca me olvido de Toti y de Negrita, y son del primario. Y era ese afecto, era esa calidez y era esa alta dedicación que yo sentía que ellas tenían y me estaban construyendo. Yo un día lo agradecí públicamente en mi pueblo. Yo soy el resultado de una mamá y un papá maravillosos y de unas docentes que hicieron un montón por mí. Por ahí para algunos no están tan de acuerdo en quién soy yo, pero yo me siento muy contenta de cómo me formaron y me formó toda esa gente. Se la ve emocionada. Sí, porque me parece que en la construcción hay que poner pila. Ustedes desde el medio de prensa tienen una cosa magnífica. ¿Cuánto se construye desde un lugar como este? ¿Cuánto se hace que una sociedad tenga más tranquilidad, que una sociedad pueda entrelazarse? ¿Cuánto pueden aportar los medios? ¿Qué le pasó a Cristina para decir lo que dijo de los docentes? A todas luces es un desliz, porque es un poco feliz la expresión contra una actividad que es vital para la sociedad. Yo creo que por ahí hay, en determinados momentos, por ahí me pongo a pensar cómo son los momentos de presión en los que uno puede estar o no estar, ¿no? Entonces yo por ahí pienso que a veces lo que sucede es que hay muchas presiones en el gobernante y si bien trata en algún momento, está más nervioso. La verdad me parece que la humanidad es lo que... Bueno, Alicia, le agradecemos mucho la visita. La verdad que queríamos destacar y centralizar en usted una especie de homenaje para las mujeres porque por el lugar que ocupa, porque me pareció muy importante la decisión de incorporar a gente del interior. Nosotros le reclamamos a Buenos Aires que somos el interior profundo, pero cuando estamos acá también nos olvidamos de nuestro interior. Así que, como mujer del interior, como primer mujer presidiendo la legislatura, como vicegobernadora, bueno, a través de su figura queríamos de alguna manera homenajear a la mujer y trasladar otra vez este mensaje que se puede. Se puede ir desplazando a los muchachos que se han apoderado de los lugares. Bueno, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a las chicas que pasen un día magnífico, y a todas las mujeres cordobesas que realmente disfruten de este día porque yo sé que cada una de ellas, desde su trabajo en la familia, desde su trabajo en una oficina, desde sus profesiones, desde su docencia, construyen y hacen por Córdoba. Y como siento que la sensibilidad, el hecho de pensar que podemos más, y la veo dedicarse a eso y veo cómo somos y veo nuestros intereses, digo, tenemos roles muy importantes. Así que, para ellas, un feliz día. Para vos, Lagarto, muchísimas gracias, Vaca, muchas gracias. Y Iván y Mariana, que realmente tengan un día lindísimo, disfrútenlo. Y que aquello que fue el principio del Día de las Mujeres Trabajadoras, porque fue un accidente muy grande, hoy sea para todas un día simplemente de reconocimiento de lo que hacen en la vida. Muchas gracias.